Bueno, buenos días a todas, a todos, medios de comunicación, compañeros, alcalde de Ico de los Vinos y compañeros concejales del resto de municipios de la comarca. Excusar la presencia de la ausencia de Buenavista por una cuestión de última hora, pues no ha podido venir, pero se iba a presentar. Gracias por venir aquí a presentar de forma conjunta los siete municipios, pues en primera instancia una campaña de concienciación del consumo de agua potable en nuestros municipios, en toda la comarca, a raíz de una coordinación y una necesidad que llevamos años intentando coordinar entre los distintos municipios. Tengo que agradecer a todos los ayuntamientos esa predisposición. Como bien saben, desde la legislatura pasada prácticamente estamos casi todos los que estamos en la legislatura pasada coordinados a través de un grupo de WhatsApp y a través del teléfono, y donde hemos estado compartiendo los problemas y las vicisitudes que tenemos con el día a día en el abastecimiento público del agua de abastecimiento potable. Y le agradezco que hayan hecho posible hoy que estemos aquí todos unidos de distintas índoles políticas para trasladar a nuestra población, a los medios de comunicación, pues un problema que estamos viviendo a día y una preocupación que tenemos como responsables públicos con el objetivo de hacer concienciar también a la población de que el agua no sobra y es un recurso limitado y escaso y que nos cuesta muchísimo, pues el suministro continuo, garantizarlo todos los días, a todas horas, todo el año. Yo, sin más, pues le voy a dar la palabra en primer lugar al alcalde de Icolos Vinos, a Francis, y le iré dando al resto de compañeros para que, bueno, trasladen sus opiniones y luego pues estaremos a disposición de los medios de comunicación. Gracias, compañero Antonio, alcalde del municipio también hermano de La Huencha, como hermanos son todas las poblaciones, si cabe la expresión, de la comarca noroeste. Bueno, hay muchos temas que nos deben implicar a todos, muchos temas que nos preocupan, la comarca históricamente se ha trabajado y yo creo que además debemos trabajar mirando también el futuro en otros temas, ¿no? Siempre la suma de esfuerzos, de voluntades, de iniciativas es ayuda a la gestión de las cosas, gestión de las cosas que tiene que ver con, definitiva, con ayudar o servir de la mejor manera posible a todos los vecinos de la comarca, que nosotros desde Icon entendemos como un todo, en el que siempre queremos participar, estar, sumarnos en definitiva y contribuir a la resolución de los problemas. Y uno de los problemas que también sufre ICO y que somos conscientes que sufren también los distintos municipios de nuestra vecindad es el relacionado con el agua. Así que nos sumamos a esta campaña, ¿no? Los esfuerzos seguramente es el salir juntos a explicar que tenemos que concienciarnos todos va a ser sumamente productivo y efectivo, ¿no? Nosotros, en el caso de ICO, pues, de hecho, ya estamos preparando la actualización de un bando que además sacamos, publicamos el año pasado y que tiene que ver, en definitiva, con determinadas cuestiones y, en el fondo, el eje principal tiene que ver el uso razonable del agua, ¿no? Que no es infinita, por supuesto, y que tenemos entre todos que ayudarnos a no sufrir ningún tipo de limitaciones y, especialmente, en un periodo que está empezando, el verano cada vez se alarga más. Estamos en primavera, pero, obviamente, llega la etapa estival y sabemos que en la etapa estival, pues, aumenta el consumo de agua y, especialmente, el consumo de agua en determinadas cuestiones, conductas, usos que debemos, entre todos, ayudar a erradicar. Así que, felicidades por la iniciativa, a todos los compañeros alcaldes, concejales, que han trabajado duramente para sacar adelante esta campaña en la que todos, seguramente, nos hemos sumado porque somos conscientes de la gran problemática que tenemos encima, ¿no? Y porque lo que buscamos, en definitiva, es ayudar a, bueno, que el servicio público sea el más correcto y eficiente posible. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí porque es algo que lo necesitábamos todos los ayuntamientos de la zona noroeste, porque lo estamos pasando, la verdad que en verano lo solemos pasar muy mal. No hace falta que lo diga, que lo sabemos. Entonces, es una iniciativa que es buena para concienciar a la gente de lo difícil que lo pasamos, porque cuando vamos a los depósitos en verano y vemos que están vacíos, que no hay agua, y luego vemos que la están malgastando, pues se nos cae el corazón, porque es verdad. Entonces, dar gracias por la colaboración que está teniendo sobre todo el ayuntamiento de La Guancha, que es el que ha iniciado todo esto, y a todos los demás ayuntamientos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar de la rueda de prensa. Pido disculpas por el retraso en la asistencia. Gracias también a los medios de comunicación por la asistencia a la misma, y yo creo que es bastante importante, no solamente la campaña en sí, sino también la demostración de que dos años después seguimos trabajando conjuntamente todos los municipios de esta parte de la isla, y yo creo que eso tiene una importancia tremenda para los municipios que estamos más alejados de la zona metropolitana, de la capital, y que pongamos nuestras problemáticas, las pongamos de manera conjunta, sin divisiones, sin colores políticos de por medio. Yo creo que eso es un gesto de enorme importancia. Yo creo que es retomar ese trabajo que no es solamente esta rueda de prensa, que no es solamente esta campaña que volvemos a lanzar un año después, sino que también es fruto del trabajo diario que se viene haciendo entre todos los ayuntamientos, demostrando un poco que lo que es el suministro de agua potable es un asunto de máxima importancia para nuestros municipios durante todo el año. Pero es un asunto de máxima importancia donde todos los agentes tienen que estar implicados, y eso implica también que la población se implique en una época, que es la veraniega, donde realmente aumenta el consumo y donde ese consumo es necesario que sea totalmente responsable. Hay que tener en cuenta que ya el año pasado, la primera vez que lanzamos esta campaña, veníamos de un confinamiento, veníamos de unas condiciones muy especiales. Yo creo que las costumbres de esa individualidad, de los hogares, durante este año, donde ya no hemos estado confinados, pues han continuado, con lo cual nos enfrentamos a una época, esta época estival, en que o nos implicamos todos y todas, o realmente vamos a pasar problemas en todos los municipios, porque al final estamos en una misma red, y por lo tanto cualquier problema que se pueda suceder en un municipio va a afectar a cualquiera. Por mi parte, pues nada más, simplemente reiterar el agradecimiento a los compañeros y a las compañeras, y eso, emplazarnos a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, y qué decir que no se había comentado ya, que sumamos, que tenemos que participar todos, concienciarnos todos de que el agua la necesitamos para beber, que hay muchas cosas que pueden pasar sin la necesidad ahora de lavar vehículos, de piscinas, de todas estas cosas. ¿Qué voy a decir? Que nada, que me sumo a la campaña y que nada. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, darle las gracias a Antonio por ser el precursor de esta rueda de prensa y esta iniciativa que realmente ya no es lo importante que pueda ser, sino lo necesaria. Y digo lo necesaria porque comenzamos ahora con la temporada estival y prácticamente todos los ayuntamientos entiendo que estamos en la misma tesitura. Aumenta el consumo y el nivel de depósito es el mismo. Por lo tanto, lo que le pedimos en este caso a la población, al hilo también de lo que comentaba Antonio, el alcalde de Buenavista, es responsabilidad. Responsabilidad a la hora del consumo y, sobre todo, sensatez y coherencia. Porque al final estamos hablando de un bien escaso y que si algún municipio de la zona tiene un problema, por descontado, que nos vamos a ver afectados todos. Porque al final, de donde nos suministramos prácticamente, hay dos plantas, alto de licor y cruz de tarife, y son las mismas. Luego podemos tener agua bruta de algunos afluentes, algunas galerías, pero siempre con el cuidado de que las mezclas no superen los índices que están establecidos en salud pública. Así que, por lo tanto, nosotros encantados. Reitero el agradecimiento, Antonio, y la colaboración por parte de Garachico va a ser la que necesiten. Muchas gracias y nada, a ver qué nos depara este verano. Gracias a todos, a los medios de comunicación. Decir que es verdad que en estos dos meses, serán más meses, porque las temperaturas, como sabemos, están cambiando y siempre vamos a temperaturas más altas y el consumo de agua va a ser mayor, aparte de que con los tiempos que tenemos de esta pandemia que nos está ocupando, sabemos que la gente está más en casa y hace más uso del agua. Hay que concesionar a toda la gente de que esto es un bien muy escaso. El agua es la que hay, no hay más. No porque haya agua para otros sitios podamos en los ayuntamientos comprar el agua que necesitamos, porque el agua está toda cogida para los agricultores y es verdad que los municipios tenemos nuestros derechos de servirnos de agua. También decir que los ayuntamientos, a nadie se nos escapa que las redes, porque habrán vecinos que dirán que las redes están un poco… Es verdad que están… Pero no creo que haya un municipio que no esté trabajando diariamente en las redes de agua para lograr las mínimas pérdidas posibles. Yo creo que eso los vecinos tienen que saberlo, tienen que saber que siempre se está trabajando en cualquier rotura, cualquier operario que se preste siempre estará arreglando las averías para tener el menor consumo posible. Y nada, decirle a los vecinos, vecinas, que ahorren que el agua es de todos, es un bien común y es para todos. Gracias. Bueno, si han visto en la pantalla se ven, digamos, supongo que lo habrán visto, los distintos mensajes con las imágenes y los logos de los siete ayuntamientos de la campaña que iniciamos a partir de este momento de concienciación a la población y que tenemos el compromiso de todos los ayuntamientos a través de los medios de cada ayuntamiento, a Dios visuales, a redes sociales o cualquier red virtual, electrónica, a través de la web, ayuntamientos de… A mí más por necesidad de publicarlas y exponerlas a la población para que… Además, es la primera vez que lo hacemos unificados con los logos de los siete municipios, un mensaje conjunto de preocupación hacia la población. Y bueno, el compromiso tiene que ser firme entre todos de diariamente publicar todos estos mensajes, porque creo que es nuestra obligación trasladárselo a la población de los momentos difíciles que estamos viviendo con el suministro de agua. Y yo me adelantaría quizás que lo peor está por llegar, porque lo acaban de adelantar mis compañeros, estamos a punto de llegar un verano. Es el segundo año que trasladamos conjuntamente, aunque esta vez ya con una campaña ya virtual, a través de las redes y a través de los medios de comunicación, lo cual agradezco enormemente que estén aquí para que llegue a más gente. Esos mensajes, porque el año pasado estábamos en pandemia, donde notamos un incremento del consumo en la población, porque también estaban en casa, no podían salir. Y que fue precisamente por estas fechas, el mes de mayo, y coincidimos otra vez este año, porque preveemos que el verano va a ser ciertamente difícil para garantizar, insisto, el suministro continuo de nuestros vecinos. No tienen que trasladar las gracias ni a la guancha ni a mí, más bien, se los digo de corazón, yo tengo que trasladar el agradecimiento personal a todos los concejales de agua, en particular al mío, porque si hay alguna concejalía que se gana el sueldo es la de agua, de verdad, se lo digo honestamente. Por lo tanto, gracias a los concejales de agua por el trabajo que están haciendo. Además es un trabajo muy ingrato, porque es muy difícil lidiar con la población cuando abren el grifo y no sale agua. Y al final, pues todos los palos le cae al concejal y al alcalde, desde luego. Obviamente a mis compañeros alcaldes el apoyo, el mensaje de apoyo, como también los he recibido yo, y eso se agradece. Le doy mi apoyo a todos mis compañeros políticos, concejales y alcaldes, porque es un problema, es el principal problema de gestión, para mí, de las administraciones locales. En nuestro caso, en cierto modo, creo que tiene cierto sentido que esta unidad, porque es un problema común para todos, en una zona ubicada de la isla, donde la orografía es más complicada que el resto, por las cotas, diferencia de cotas por la pendiente. Y quizás por ahí es por donde también nos vienen muchísimos los problemas. Tenemos cotas de diferencia de 500 metros de altura y digamos que en algunos de los casos, pues las redes no están preparadas para soportar esas presiones. Pero si por algo no estamos uniendo hoy es porque estamos notando todo, y esto no es una casualidad, desde el año pasado, desde antes, pues esto viene de un trabajo, como bien he dicho, de la legislatura pasada, solo se han incorporado nuevos respecto a la legislatura pasada, San Juan de la Rambla y la compañera de Los Hilos. El resto estuvimos trabajando en conjunto y de verdad es algo que a nosotros todos nos ha quitado el sueño. Insisto en el agradecimiento a la media comunicación y un mensaje, por favor, a los alcaldes y a los compañeros, porque hemos hecho una familia muy importante con respecto al tema del agua, que es, nos hemos ayudado entre nosotros durante todos estos años, y La Huancha ha sido un municipio que ha demandado mucho ayuda a todos ustedes, porque no hemos visto, si me permite la expresión, ahogados sin agua. Es decir, no hemos visto sin agua y le hemos pedido a nuestros compañeros si nos dan cinco pipas, diez pipas. Y tengo que agradecer públicamente a todos, a todos los compañeros, esa predisposición entre nosotros para ayudarnos entre nosotros, porque desde otras Administraciones, pues la verdad, sí las hay, pero no la que yo considero que ha sido la suficiente, porque hay definidas otras prioridades ante el abastecimiento público municipal. Y por lo tanto, gracias por ayudarnos y estar, formar parte de esa familia y poder facilitarnos en el día a día en garantizar que el suministro pues sea en las mejores condiciones posibles. Y seguir animándonos a los compañeros concejales ante esta tan ardua y difícil tarea que es la del suministro de agua y que seguramente vamos a tener muchos días y muchas noches de pérdida de sueño, como lo hemos hecho hasta ahora, porque al final es un problema que nos afecta a todos. Por eso nos hemos unido, porque es un problema que no depende ni de los colores políticos, sino más bien de la zona, de las carencias que tenemos en nuestra comarca, en nuestra isla en general, y que quizás también es un mensaje que habría que trasladar a las otras Administraciones, que habrían que buscar otras alternativas de abastecimiento, de captación de recursos hídricos, que está claro que se ha ido agravando con el paso del tiempo y que a los ayuntamientos se está convirtiendo en una situación insostenible. Respecto al tema de la huancha, todos saben que si se habla de agua, de problemas de agua, el municipio que encabeza es la huancha y quien recibe los palos pues somos los políticos, porque nos toca con el tema del flujo, con el tema de las restricciones, y es precisamente porque nuestro problema en la huancha se ha convertido en los últimos años, más que en un problema de calidad, porque el flujo lo hemos conseguido bajar del 1,5, es de cantidad. El hecho de tener un agua de mucha calidad nos hace que tengamos poca cantidad. Entonces estamos ahora, desde hace unos años, negociando entre la calidad y la cantidad para garantizar que no es solo compañera lo que bebe el vecino, porque quizás es el menor consumo, sino que el vecino pueda poner una lavadora, que el vecino pueda ducharse, que el vecino pueda fregar la loza o que el vecino pueda echar agua a la taza. Eso para mí es, ahora mismo tenemos que definirlo como prioritario al suministro de nuestros vecinos. Y luego el agua obviamente de abastecimiento, pero de la cantidad de agua que consumimos diariamente por vecino, el 99% se va al subsuelo, que se va a la lavadora, a la taza, a la ducha y al fregadero. El resto es lo que bebemos en la comida o en la ingesta. Por lo tanto, yo insisto en el agradecimiento y la predisposición, el hacer posible que hoy estuvieran aquí, porque entendemos de la problemática que tenemos todos de agenda y de disponibilidad. Pero creo que el mensaje de unidad lo merecía y yo espero que haya una mayor concienciación de nuestros vecinos y podamos subsistir este verano y todo el año con menos problemas de lo que estamos teniendo en la actualidad. Muchas gracias y bueno... ¡Gracias!